segunda categoría los mejores 5 alimentos número 1 piñones probablemente el árbol con mayores atributos de todos para la vida y la salud del planeta sean los pinos es el árbol que produce la mayor cantidad de oxígeno de todos y probablemente el que mayor superficie territorial concentra todo lo del pino es asombroso pero particularmente los piñones sobresalen para mí los piñones son la semilla del pino y probablemente el alimento más perfecto de todos ya que posee uno de los mayores contenidos de energía y en un excelente balance de grasas proteínas y carbohidratos y esto es algo sumamente inusual podrías literalmente vivir casi en su totalidad de un alimento como los piñones en otras palabras la famosa incógnita de si pudieras vivir de un solo alimento cuál sería yo probablemente escogería los piñones lamentablemente la disponibilidad de piñones alrededor del mundo está limitada es muy costoso y no siempre vamos a poder encontrar una buena calidad ya que bien pueden estar rancios u oxidados pero vale la pena buscar y consumirlos ocasionalmente especialmente si necesitas consumir muchas calorías y no te da mucha hambre particularmente no consumo tanto los piñones como me gustaría debido a lo anterior pero ciertamente los busco constantemente número 2 aguacate este es probablemente el alimento del cual dependo más de todos mi dieta está dominada principalmente por el consumo del aguacate primero que nada porque es una delicia especialmente la variedad jaz pero sobre todo porque es un alimento altamente denso en nutrición se requiere de aproximadamente siete años para que finalmente el árbol pueda dar fruto durante esos siete años las raíces logran buenas profundidades obteniendo así una mayor nutrición mineral y por automático los árboles de aguacate poseen buena inmunidad y casi no se ven afectados por plagas lo cual hace que mucho del aguacate que se cultiva sea sin el uso de químicos o se usa poco en pocas palabras el aguacate es un alimento del cual se puede obtener fácilmente un buen consumo energético de calorías y sobre todo un buen consumo de grasas saludables en particular la grasa del aguacate ayuda a promover la belleza de la piel y esta es una de las razones por la cual algunas personas lo buscan mucho procura consumir aguacate que proceda lo mayor local posible consúmelo sobre todo cuando es de temporada y evita comprar aguacate que meramente sea por estar barato ya que generalmente eso siempre significa que es el aguacate más abollado mayugado golpeado o simplemente el más deteriorado del mercado un buen aguacate debe de ser firme pero suave al tacto no se deben de percibir imperfecciones o deterioro sobre ellos y si se logra obtener aún con su pedúnculo es decir este rabito de aquí es preferible un excelente indicador del estado del aguacate es un color verde fresco que se pueda percibir una vez removido el tallo del pedúnculo este color verde fresco son las características ideales a consumirte un buen aguacate y recuerda que para conservar mejor el aguacate de oxidación en caso que tengas que guardar para después aplicar un poco de jugo de limón fresco ayuda mucho número 3 leche de cabra no por nada la leche resulta ser el alimento primario de todo mamífero es un alimento completo y el perfecto durante la etapa de crecimiento sin embargo no solo es adecuado para la etapa del crecimiento sino también puede serlo para cualquier persona que desea obtener una buena fuente de apoyo nutricional especialmente en las etapas avanzadas de la vida en particular recomiendo la leche proveniente de cabras u ovejas porque es la que mayor compatibilidad posee con las características nutricionales humanas y esto es algo muy importante y no siempre se considera fue gracias al gran experto en salud el legendario doctor bernard jensen que verdaderamente comprendí las bondades y usos adecuados de un alimento como lo es la leche de cabra especialmente cuando posee las características adecuadas de acuerdo a la historia mahatma gandhi llegó a tener problemas para poder recuperar un peso saludable cada vez que terminaba de realizar algún ayuno prolongado debido a su gran labor humanitaria sin embargo años después se le podía percibir acompañado de una cabra en sus viajes fue el mismo doctor bernard jensen quien le escribiría una carta personal a gandhi recomendándole particularmente consumir diario una buena dosis de leche de cabra fresca pues sólo ésta le iba a proporcionar los beneficios nutricionales maravillosos de este alimento la leche de cabra ha sido un gran apoyo personalmente para mí y la recomiendo particularmente cuando se le batalla para poder lograr subir de peso o mantenerlo cuando el consumo de alimentos es poco sin embargo no es común lograr encontrar buenas fuentes de calidad o frescura de leche de cabra y eso sí es importante para lograr obtener los beneficios que hacen de la leche un excelente alimento sólo recomiendo obtener leche de cabra fresca de una buena higiene y salud del animal libre de parásitos que sea cruda o hervida en su defecto pero nunca pausterizada y nunca ultra pausterizada ya que se pierde gran parte de la magia del alimento de esta manera en su defecto se puede lograr obtener leche de cabra en polvo deshidratada a bajas temperaturas oleofilizada de preferencia y claro de cabras alimentadas con pastura y libres en su andar y no te preocupes puedes vivir sin problema sin el consumo de este alimento es opcional pero lo recomiendo modul haría se puede verse 15 casi de la leche que se ha en su número 4 moras sobre todo moras azules las moras son excelentes alimentos ricos en antioxidantes en fibra bajos en azúcares entre otras cosas y por eso de mis principales alimentos pero particularmente recomiendo consumir moras azules porque es una de las las que más se destaca de entre las moras y puede ser relativamente común encontrarlas. En particular, me fascinan porque los alimentos de color azul son los menos comunes de todos y ayudan mucho a la protección de los ojos y mejoran nuestra vista nocturna. Siempre prefiere las moras de agricultura orgánica, biodinámica o silvestres y evita las de agricultura convencional por su contenido de agroquímicos tóxicos. Y número 5. Aceite de oliva. Por donde le busques, el aceite de oliva siempre destaca como uno de los cinco mejores alimentos de longevidad de toda la historia. Es el alimento más mencionado en todo libro sagrado de la Biblia y sigue siendo el ingrediente estándar para medir y comparar los beneficios de longevidad en el mundo de la ciencia. ¿Qué te dice eso? Lamentablemente, se vende más aceite de oliva en el mundo que el que se produce, lo cual significa que mucho del aceite de oliva que se encuentra disponible no es genuino y está adulterado con otros aceites que generalmente son de mala calidad y afectan a nuestra salud. Quizás el mejor aceite de oliva en el mundo se produce en España, pero también se produce calidad en Grecia y en uno que otro lugar del mundo. Prefiere que el aceite de oliva sea de agricultura ecológica, orgánica o biodinámica, pero definitivamente tiene que ser extravirgen. Y estar en botella de vidrio y que sea oscura o que su botella sea cubierta por algo como una cajita u otros métodos. Puedes fácilmente acompañar a tus ensaladas con aceite de oliva o con algunos otros alimentos. No cocines con él, ya que lo dañas. A pesar de que la idea general sea que es saludable cocinar con aceite de oliva, la realidad es que esto no es del todo cierto y más bien lo que verdaderamente significa es que es más saludable cocinar con aceite de oliva en comparación con otros aceites comunes como lo son el de girasol, calabaza, soya, ajonjolí, maíz, etc. Pero esto no significa que sea saludable cocinar con él. Gran parte de las bundades de la oliva provienen de un aceite crudo y prensado adecuadamente.